Continúa la recolección de firmas de la ciudadanía para oponerse a los peajes nuevos que instalarán la Ruta del Cacao en la doble calzada Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó. Son 100.000 las firmas que se proponen recoger en lo que se ha denominado la Firmatón. Por la preocupación y la crisis que tenemos, la Barranca Bermeja está atravesando una crisis ambiental, una crisis económica, una crisis social, pero sobre todo una crisis política. Y en esa crisis política que atraviesa la crisis económica de la ciudad, el gobierno nacional quiere imponernos nuevos peajes, quiere colocarnos a pagar seis peajes de trayecto ida y vuelta a Bucaramanga, lo cual impacta directamente en los costos de vida de las mercancías, los alimentos, los medicamentos. Bueno, casi toda la mercancía y los implementos que consumimos en Barranca Bermeja vienen de la ciudad de Bucaramanga. Una vez recogidas esas firmas, se busca tener en Barranca Bermeja una cumbre de congresistas de Santander para entregar las mismas a fin de adelantar el debate en las dos cámaras del Congreso de la República. Busca recoger por lo menos 100.000 firmas para que el próximo 8 de octubre se la entreguemos a los congresistas de Santander, donde vamos a encontrarnos una gran cumbre parlamentaria, donde le vamos a colocar sobre la mesa los problemas de la ciudad y en especial el tema de los peajes. Por eso invitamos a todos los ciudadanos de Barranca Bermeja que se sumen en esta causa, que nos acompañen con la firma, pero no es solamente firmar, es que tengamos la capacidad y asumamos el reto de llenar por lo menos una hojita. Una hojita tiene 20 casillas, 20 firmitas que recojamos. Todos y todas podemos buscar evitar que nos impongan nuevos peajes. Para la preparación de dicha cumbre, los promotores de la firmatón adelantan reuniones en la sede de la diócesis de Barranca Bermeja.